Ayer ya reclamé a Marina. Quiso lavarse las manos diciéndome que tú habías malentendido todo, pero al final me confesó que sí vino a mentirte solo para separarnos. A lo mejor tú hiciste algo sin querer que Laurillo a ilusionarse así. No, Alejandra, te juro que no. Yo nunca le di entrada ni le aventé a los perros ni nada. Ella sí malentendió todo. Que la tratara bien porque es mi vecina o porque es hermana de mi mejor amigo o porque no la rechacé una vez que me dio un beso. Pues en serio que sí se obsesionó contigo. Si me contaste que te espiaba cuando salías a correr y te seguía en la prepa, con razón vino a mi casa expresamente a quererme borrar del mapa. Yo le dejé muy claro que no quiero nada de ella, que ya ni siquiera me dirija la palabra y espero que lo entienda. Lo dudo mucho, Ulises, porque si a la obsesión le sumas el despecho que con toda seguridad debe de estar sintiendo, no creo que te vayas a librar a ella tan fácilmente. En verdad que yo no hice nada, Alejandra. Yo no la violé, no la toqué, nada. Tienes que creerme. No voy a volver con otra bola de estupideces. Te creo, Ulises. Entonces, ¿todo bien entre nosotros? Sí, todo bien. Te amo. En serio que te amo, bueno. Vamos a ver si no termino convenciéndola de que eres un violador, Ulises. Para que te desprecie y sientas lo mismo que yo. Te convenzas de que soy la única que te puede amar. La verdad que se pasó de listo. Sí. ¡Eres un desgraciado! ¿Qué pasa, Miguel? Me holasta, mi hermana. No, no es verdad. Marina lo inventó todo. No la hagas caso. Está obsesionada. No te atrevas a insultarla después de lo que le hiciste. Como no le funcionó su mentira, como Alejandra también quería arruinar mi relación contigo diciéndote... A mí no me dijo nada. Se lo dijo a todo el mundo. No puede ser que se haya atrevido a tanto. Te vas a arrepentir por haberla tocado, infeliz. Y yo no hice nada. Es ella la que está loca. ¡Que no la insultes! Tranquilo, Miguel. Este poco hombre violó a mi hermana. Ya todo el mundo en las redes sociales se enteró. Comprendo tu situación. Pero aquí no es un lugar para agarrarse a golpes. ¿Mmm? Ve a tu lugar. La clase va a empezar. Tus compañeros te están por entrar. No quiero tener que recordarte. ¿Ok? ¡Entre! Esto no se va a quedar así. Mis primos y yo vamos a hacer que paguen por lo que le hiciste a mi hermana. ¡Siéntete! ¡Vamos! Ya les dije que yo no violé a Marina. ¿De qué manera se los tengo que repetir para que me crean? ¿Y entonces por qué esta jovencita te exhibió ante todo el mundo como la persona que abusó de ella? Porque está loca, papá. Porque salvó cuentos en su cabecita desquiciada solo porque no le rechacé un beso. Se los juro que solo fue un beso. Y un beso que yo ni siquiera le di fue ella la que me lo dio. Yo cuando ya no tuve de otra más que rechazarla se volvió demente. Créanme. Solo fue un beso. Hijo, se necesita solo de una chispa para iniciar el fuego. Ahora lo sé, mamá. Lo dejé pasar porque pensé que era una tontería de la que luego nos estaríamos riendo. Pero yo no le hice nada. Yo nunca le di entrada. Hasta la dejaba en visto con los mensajes que me mandaban. Se los juro, yo no le hice nada a Marina. Les estoy diciendo la verdad. Es inadmisible que su hija invente esas cosas de Ulises. Pero sobre todo que haya llevado su mentira a las redes sociales. Mi hijo no ha hecho otra cosa más que ser noble y amable con Marina. No se vale que ella lo quiera perjudicar nada más porque no le hizo caso como ella pretendía. Nos toman por sorpresa. No teníamos idea de nada de esto. No lo sabíamos. Pero si Marina lo dice es por algo. No, no, no. Mi hijo no le ha hecho nada. Es ella la que está actuando por despecho. No nos vamos a enfrascar en insultos hacia nuestros hijos. Yo les prometo que voy a hablar con Marina para aclarar esta situación. Dime la verdad, Marina. Es muy grave de lo que estás acusando a Ulises. Ay, es la verdad, mamá. Ay, Ulises me violó. La vez que fui a su casa para que me explicara la tarea de física no había nadie en su casa y aprovechó para violarme. es que no entiendo por qué lo tenías que publicar en las redes sociales antes de hablarlo conmigo. Pues porque no quería lo que justamente está pasando. Que me cuestionaras porque dudas de mí o porque no me crees. Pero lo sostengo. Ulises abusó de mí. Está bien, hijita. Tranquila. Te creo. Yo sí te creo. Mi hija asegura que el malnacido de Ulises se aprovechó de ella y mi hijo jura que no le hizo nada. Que fue Marina la que andaba en Buscona con él. No, 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 por favor. No es con golpes como vamos a ayudar a Marina. Tu hijo va a responder ante las autoridades de todo lo que le hizo a ella. Nos veremos en el juicio porque también nosotros vamos a presentar una denuncia en contra de tu hija. No vamos a permitir que le hagan daño a Ulises y se queden como si nada. Por favor, por favor. Que no voy a ir a denunciar nada con la policía. Tu papá ya te dijo que mañana temprano vamos a ir. Además, lo que Ulises te hizo no se puede quedar sin castigo. Es que me van a hacer muchas preguntas y yo no quiero recordar. Suficiente tengo con estar aquí todo el tiempo en mi cuarto porque aquí fue donde me violó. ¿Aquí? Pero si dijiste que se aprovechó de que habían sido a su casa que te explicara una tarea y de que estaban solos para abusar de ti. Ay, bueno, sí. Es que, ves, ya no sé lo que digo. Entiendo que te confundas, hija, pero no vas a poder evitar que tu papá te lleve a hacer la denuncia. Que no, no quiero y no voy a ir porque no quieres hablar con inconsistencias ante la autoridad y que descubran que estás mintiendo. ¡Oh, mamá! Dime la verdad, hija, que me mientas a mí, a tu papá. No te pude costar la libertad. Pero si le mientes a la policía, puedes terminar en la cárcel. No, no, no quiero ir a la cárcel porque sí, lo acepto. Ulises no me hizo nada, Ulises no me violó, yo lo inventé. Adelante, pasa, siéntate. Te pedí que vinieras porque necesito hablar contigo con respecto a lo que circuló en las redes sociales. Director, yo le juro que nada de eso es cierto. Mis papás ya están hablando con un abogado para que nos diga qué podemos hacer y aclarar todo esto. Lamento mucho por lo que estás pasando, pero tengo que informarte que la Universidad de Monterrey ya retiró su propuesta. Pero no puede ser, yo soy inocente. Desafortunadamente se hizo un escándalo en las redes sociales y ya te condenaron. No quieren que los vinculen contigo y has perdido la beca que te ofrecieron. Ya no vas a poder estudiar en la universidad que siempre quisiste. La Universidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Arriba ese ánimo, hijo Que la vida no se acaba por alguien Que se echa para atrás en su palabra Pero yo sí siento que se me acabó el mundo, pa Sin esa beca no hay manera de que estudie En la universidad que siempre he querido Lamentamos mucho la situación, mi amor Pero cuentas con nosotros Somos tus papás y jamás te vamos a retirar Nuestro cariño y nuestro apoyo incondicional Gracias, ma Pero no se vaya que me freguen la vida Por algo que yo no hice Por una mentira tóxica Todo lo vamos a aclarar, hijo Ya lo verás Las autoridades de la universidad Sabrán que esto es una calumnia Pues no veo cómo, pa Solo que la tierra me traga Y me escupa en otro mundo No, no pierdas la esperanza, hijo Vamos a encontrar una solución, ¿sí? Ya cálmate, bebé No puedo, Alejandra No solo tengo que soportar las miradas Y comentarios de todos en la prepa Sino que también tengo que aguantar A los tarados de mi clase de inglés Que piensan que violé a Marina Y no me dejan en paz Pero no puedes agarrarte a golpes Con todo el mundo No les hagas caso Si tan solo Marina publicara Que todo fue mentira Y sí me dejaran de ver como un violador Pero no creo quitarme esta imagen nunca Para mí siempre serás El chavo tierno y noble Del que me enamoré Nada lo va a cambiar Gracias, mi amor Si no estuvieras conmigo Todo esto sería mucho más insoportable ¿Qué hace este violador en mi casa? Te dije que lo terminaras Mamá, Ulises no le está pasando nada bien Pues merecido se lo tendrá Señora, yo le juro que nada A mí no me jures nada Y lárgate de mi casa No te quiero volver a ver aquí ¡Fuera! Sí, está bien Eso mejor Yo no quiero más problemas Y no vuelvas a buscar a mi hija No te quiero ver de nuevo aquí Ni cerca de ella ¡Largo! ¡Fuera! 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 Virgen de Guadalupe Siento que mi vida se está acabando Te pido, virgencita Que me ayudes a recuperar mi vida Que no siga perdiendo oportunidades Por el desprestigio de una mentira Te lo ruego Qué bonita Rosa Se lo voy a poner a ti, moreñita Termina de una vez con todo esto, Marina Tú fuiste el que lo empezó Porque me rechazaste Me humillaste sin importarte todo lo que yo te amo Estás equivocada Tú lo que sientes no es amor Sino una obsesión tóxica Pero ya estoy harto de intentar hacer que lo entiendas Por eso vine a exigirte que borres esas fotos Pues no lo voy a hacer Entonces te voy a dar una probadita de tu propio chocolate Voy a subir unas fotos tuyas a internet Unas que de hecho tú misma me mandaste Y estoy seguro que se van a hacer virales en todo el mundo No, no te atrevas Entonces borra la foto donde me dijiste violador O de lo contrario, todos en la prepa Tus papás Todo el mundo va a ver los mots que le mandaste Así o bajas la foto O la bajas ¿Qué hacías en mi casa? Miguel, ya no quiero más problemas, en serio Eso lo hubieras pensado antes de violar a mi hermana Pues eso que quieres pensar es tu problema, fíjate Yo tengo mi conciencia muy tranquila Ni creas que lo vamos a dejar así Me traje a mis primos para hacerte pagar lo que le hiciste a mi cista Te vamos a dejar sin cánate de volver a tocar a una mujer Siete A mí era algo maldito desgraciado Dejen a mi hijo Ulises, hijo Ulises Responde, hijo Hijo Ulises 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 Por favor Una ambulancia, rápido Que mi hijo se muere Se muere Ulises Esto ya fue demasiado lejos, Marín A mí no me digas, mamá Yo no le dije al idiota de mi hermano que me dio a matar a golpes a Ulises Pero tú lo orillaste cuando acusaste a Ulises de violarte Además, ¿qué creías? Que no íbamos a reaccionar, que lo íbamos a dejar pasar Ulises se merece todo lo que le pasa Por rechazarme, por despreciarme Yo lo amo ¡Ya basta! Ahora mismo vas a eliminar estas fotos de tu perfil No, mamá Mejor encárgate de que Ulises borre las fotos que tiene en tu celular No las puedes subir a internet porque son fotos que le envié desnuda ¿Fotos desnuda, Marina? ¿Cómo te atreviste? Estás mal, Marina Vas a bajar esas fotos a internet antes de que tú seas la despreciada Que hoy sé Las vas a bajar Gracias a Dios que esos cobardes no te dieron un mal golpe y pudiste recuperarte favorablemente Te dieron de alta pronto para que regreses a casa a recuperarte, mi amor Sí, mamá Ahora eso hay que esperar, que me puedan quitar de yes Así es, mi vida Siéntate Nada más estaba esperando a que salieras del hospital para ir con la policía y denunciar a Miguel No, papá, por favor No quiero que el problema se haga más grande No quiero que esa mentira también le arruine la vida a mi mejor amigo Ay, mi vida, eres tan noble Por eso estamos completamente seguros que nadie más que tú merece recibir la noticia que le tenemos, ¿verdad? Sí ¿Qué es? Pues tu papá recibió un bono muy importante de dinero en su trabajo y lo vamos a utilizar para tu inscripción en la universidad en Monterrey Después veremos cómo ir pagando las mensualidades de la colegiatura Pero de que te recibes de la universidad que tú quieres, me canso que te recibes Muchas gracias, papá, gracias, mamá No, ¿de qué, mi vida? Yo me comprometo a echarle muchas ganas y seguir siendo el mejor estudiante para, pues, ganarme otra beca de aprovechamiento Sí Los quiero mucho No, nosotros a ti, mi amor Hijo Sobre el fútbol Tendrás que dejarlo un tiempo Pero no lo abandones Tú sabes que es muy importante hacer ejercicio y eres súper bueno para el fútbol Sí, para mí me encanta Pásale, por favor En cuanto tu mamá me avisó que hoy volvías a casa, ordené este pastel para traerle y festejar Se ve muy rico, mi amor ¿Quieres acompañar a Ulises a su recámara? Nosotros vamos a partir el pastel y le subimos una rebanada Sí, señora Gracias Es rico A ver, mi amor, ven, te ayudo Ah, despacio ¿Te duele? Sí, te voy a decir muy adorado Bueno, yo te voy a acompañar, ¿ok? Gracias, despacio, despacio Me da mucho gusto que estés aquí, mi amor Aunque vayas a tener problemas con tu mamá Ya le dije que no debe de hacer caso de lo que se publica en las redes sociales Incluso le enseñé las capturas de pantalla de los mensajes de Marina Donde está claro que era ella la que se te lanzaba Pero ni así quiere agarrar la onda Me da miedo que pueda conseguir separarnos Nunca, Ulises Yo ya soy mayor de edad y nunca te voy a dejar Te amo tanto Y yo a ti La frustración por no ser correspondidos en el amor Puede trastocar ese sentimiento hasta convertirlo en una obsesión muy peligrosa Y cuando respiramos a través de la herida del despecho Nos podemos convertir en una persona tóxica Y todas nuestras acciones se vuelven para lastimar, agredir y fastidiar a los demás Al grado de compartir una denuncia falsa en las redes sociales Que puede acabar con nuestra vida El amor no tiene que ser algo enfermizo Tengamos salud emocional para que no tengamos que lamentar el daño de... Una mentira tóxica La 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 mentira tóxica De acuerdo, muchas menos La mentira tóxica La mentira tóxica Tengamosfiction Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.